Tengo ganas de entregarme el corazón en una cajita de cartón Para que no guardes muy dentro de ti, que le entiendan lo que tú sientes por mí Tengo ganas de atraparme con mi amor, para que te guardes siempre junto Para que duermas dentro de mi corazón, interminando a Dios que soy feliz Me te amo, como nadie te ama en el mundo, que se sienten cerca en tu culo Que respetable veces te amo, te amo, te amo Me te amo, como nadie jamás puede amarte, es amor lo que siento es antes Es más solo que siento enfocarte Te amo, como nadie te ama en el mundo, que se sienten cerca en tu culo Que respetable veces te amo, te amo, te amo Tengo ganas de entregarme el corazón, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Las caninas de entregarme el corazón, te amo, 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 me sé bien Johnny Montero Que repitarme besos, te amo, te amo, te amo Que te amo como nadie jamás puede amarte Es amor lo que siento es amarte Es razón lo que siento al tocarte Y te juro que nadie como yo puede amarte Que tu cuerpo se ha vuelto mi cáncer Y tu beso rico en mi sangre La Z A mi me gusta porque es de neta A mi me gusta y me encanta la Z Porque es a todo dar La Z